Amigos, si hay todo el mundo, bienvenidos un día más al canal de vuestro amigo, el Dino Yoshi Azulito de Confianza y nos encontramos con el mod de Daunera, que tengo que decir, y lo habréis notado, que últimamente está muy, pero que muy, muy muerto Apenas sale información nueva, no sé si es que Sheez lo ha dejado un poco de lado, si es que está trabajando muy duro y no publica los avances No lo sé, pero llevamos bastante tiempo sin recibir ningún tipo de noticias y me preocupa la verdad No quiero que un mod tan bueno y con tanta proyección como de Daunera, y no solo proyección, sino diseños que ya nos han mostrado, el propio mod, que es increíble, se queda abandonado Sería una lástima Pero bueno, más allá de eso, hoy vamos a ver a los dinosaurios que han rehecho, es decir, un remake o rework de estas criaturas Y vamos a ver una nueva, la cual no la he sacado de un vídeo individual porque no me parecía información suficiente como para un solo vídeo Pero la vamos a ver además de las primeras, yo creo que os va a gustar mucho y luego también veremos algunas más Así que dejadme vuestro like, suscribíos al canal como siempre, quiero todo vuestro apoyo en los vídeos de Daunera en los tiempos difíciles Ya que me gusta tanto este mod, pues no lo voy a dejar cuando vienen las vacas flacas, ¿me entendéis? Venga, vamos al lío chicos, top por igual valiente, unidos con The Daunera Bien chicos, aquí podemos ver a la criatura nueva que es el Stutriomimus Rework Podéis ver aquí al jugador y al Stutriomimus que básicamente no ha cambiado mucho en cuanto al diseño original que ya teníamos Sí que es verdad que creo que lo han hecho un poco más bajito y más realista, ¿verdad? Parece un poco más pequeño, más rechoncho que antes Antes parecía más delgadito, pero bueno, fuera parte de eso Vemos que quizás ha cambiado lo que vienen siendo las garras, que ahora las tiene como un poco moradas, rosas Las uñas de los pies también, córtatela, guarro, Stutriomimus que las tiene rosas, moradas No sé, muy guay, las patas azules, me gusta mucho Y luego pues lo que viene siendo la parte del cuello, se ve prácticamente parecido Quizás el pico un poco diferente, los ojos son iguales diría yo Y las plumas quizás un poco más realistas, ¿no? Lo que viene siendo todo el plumaje, hasta la cola, no sé La verdad es que el Stutriomimus no es una criatura que yo crea que necesitaba un rework urgente Pero este que han hecho, oye, no les ha quedado nada mal Lo han hecho más realista incluso Y además bonito No le han quitado esa esencia que tiene desde Downera, como con otras criaturas ¿Qué os puedo contar del nuevo Stutriomimus? Porque diseño nuevo, mecánicas nuevas Eso es así en este mod Pues bueno, va a vivir en grupos Así que decir adiós al Stutriomimus aislado y marginado Los vamos a encontrar en grupos Si ven peligros, van a empezar a gritar Como avisar de un depredador Luego los machos se volverán agresivos Si, pues bueno, hay gente cerca Y protegerán a sus crías de los depredadores Aquí vemos que se ha acercado una especie de lagarto Y le acaba de pegar una patada en toda la cara No sé si se apreciará, pero bueno Sin embargo, si el depredador que viene es muy grande Pues correrá No tiene nada que hacer O sea, aquí ha venido un Rex O un Karno, no sé lo que es ¿Qué va a hacer un Stutriomimus contra un Karno? Salir corriendo e intentar salvarse él Luego vemos que se puede alimentar con huevos y con carne ¿No? Sí, se puede alimentar con huevos y con carne Esta criatura Así que esto viene siendo un poco de este nuevo Stutriomimus Decirme qué os parece ¿Habéis notado mucho cambio? ¿Sí? ¿No? ¿Os gusta? ¿No os gusta? No sé, os estaré leyendo en la caja de comentarios Otra criatura a la cual le han hecho un rework muy importante Es el Stachosaurus Aquí lo podéis ver Que ahora va a tener como esta especie de pelos Su cresta entre la parte inferior del torso y la cola Cosa que antes no tenía Así que aquí sí que vemos cambios muy significativos El Stachosaurus que tenemos hasta ahora era morado, azul Y bueno, aquí cambia un montón, ¿vale? Vemos que le va a encantar lo que vienen siendo Pues bueno, todos los alimentos de las cosechas Las remolachas, zanahorias, patatas Van a venir en tres colores diferentes El marrón este que hemos visto Uno verde y otro más azulito ¿Qué se llaman? Le han puesto nombre y todo a estas variantes, ¿eh? El azul, Lugiatunensis El verde, Monglunensis Y el marrón, Sibiricus ¿Ok? Vemos que cuando se sienten amenazados Pues hacen como... Te lanzan ahí púas Luego salen corriendo Pues bueno, sin más, ¿no? Y también van a hacer un poco como carroñeros de las cosechas, ¿no? Entran allí, se cargan todos sus cultivos Y aquí vemos un jugador gritando a lo lejos ¡Ah! Se han comido mis cosechas De hecho, con esta criatura sí que podemos ver ya el modelo 3D de cómo va a estar implementado en Minecraft No como el Estrutio Mimus, que todavía no lo han sacado Y yo la verdad es que no me gusta, tío Lo veo demasiado... No sé, cartoon Cartoon, no Lo veo con muchos polígonos para empezar Fijaos en la mandíbula de este Un polígono aquí, otro aquí, otro aquí Otro pegado No sé, no me gusta absolutamente nada Pero Jesús, ahora es más paleopreciso, ¿vale? Lo que queráis Que los colores son más realistas El cuerpo también Pero a mí no me gusta A mí no me gusta Creo que ya lo dije en un vídeo anterior Pero bueno, ahí lo lleváis Otra criatura a la que le han hecho un reward Y yo creo que no lo necesitaba Es el Glyptosaurus El que sacaron hace un tiempo Me gustaba bastante Pero bueno, dentro de lo malo tengo que decir Que a pesar de que el otro me gustaba más Este no está feo Fijaos, un lagarto morado Con su cuerpo naranja Sus garritas Me gusta, esto sí que me gusta Estas especies de pertuberancias que tiene en la cola ¿Vale? Está muy guay ¿Y qué va a ser este Glyptosaurus? Pues bueno, para empezar Vamos a ver la cola Cuando ve un depredador Como si fuese Una especie de serpiente ¿Vale? Y aquí vemos que el depredador Se queda como mirando Diciendo puntos suspensivos ¿Qué pretendes hacer con eso? Va a ser Omnívoro Se va a comer los huevos De otras criaturas Y bueno Digamos que su cuerpo está Repleto De calcio Y se va a comer A los armadillos ¿Vale? Las escamas de los armadillos Se los va a comer Tampoco que sea una criatura Mucho más allá Simplemente pues bueno Un poquito de decoración ¿No? Añade diferencia Variedad A The Down Era Esta criatura Es el Cerato Reward Ya lo vimos en un vídeo Hace bastante poco tiempo Así que disculpadme Pero lo voy a pasar Más por alto El nuevo diseño Sí que me parece Muy chulo Y muy realista Aquí creo que han acertado De lleno Aunque tengo la sensación De que han hecho Al Cerato Un poco más pequeño En fin Las mecánicas me gustan mucho Porque el Cerato Se va a poder tamear Pero si está En menos de un 25% De su comida Empezará a rugir Y se comerá A cualquier mod Incluido al jugador O a cualquier otra criatura Que tú tengas domesticada O sea que se puede volver loco Luego le encanta la carne Y va a ser un depredador Tanto por agua Como por tierra Lo de que el Cerato Case en agua Esto es nuevo No estaba antes Ya por último Para finalizar este vídeo Otra rework que hicieron De una criatura Que de hecho Aún no ha salido Dentro del mod Es la del Tilacoleo Como podéis estar viendo Este Tilacoleo La verdad es que mola un montón Me gusta Es como una especie De pantera Y sus mecánicas Están muy chulas Porque va a cazar Se va a subir a los árboles Va a subir incluso A sus presas A los árboles Y además Con las fuertes Garras y dientes Que tiene Es capaz de romper Los huesos Y dejar un sangrado Extremo Fijaos como aquí Ha pasado una criatura Y se les engancha Las espaldas Tipo Como hacen a día de hoy Lo que vienen siendo Los Deinonichus Pues bueno El Tilacoleo Va a tener una mecánica Parecida Pero mucho más guay Porque suben las presas A los árboles Etcétera Etcétera Bueno chicos Pues estas son La mayoría de criaturas De las cuales se han hecho Un reward Luego si que es cierto Que tenemos también Por ahí el Rex Que he enseñado unas cuantas veces Que únicamente Le han cambiado el color No han añadido nuevas mecánicas Por eso No lo he vuelto a mostrar En este vídeo Es prácticamente igual Simplemente un poco más rojo O más azul Depende de los dos diseños Y nada Ahora decirme vosotros Que os toca en los comentarios Cuál os gusta más Cuál os gusta menos Yo lo tengo claro Para mí Todos los rewards Que han hecho están guays Menos el Sitacosaurus Hasta el momento Ese no me ha gustado Así que nada The Down Era Está pasando por momentos Complicados Pero espero recibir Todo vuestro apoyo Vamos a poner un reto De 100 likes A ver si sois capaces De llegar Vamos a intentarlo Y nada Muchísimas gracias Por estar un día más aquí Siempre apoyando Los que quedáis viendo Este mod Que a mí personalmente Me encanta Me fascina Os mando un fuerte saludo Un abrazo De compañero a compañero De Dino Yoshi Azulito A lo que sea que seas Y nada Nos vemos En un próximo vídeo Chau 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 Chau